A ver, Mariana, ¿qué tenías hace un momento en tus manos? Una muñeca. Una muñeca, muy bien. Muñeca en inglés, ¿se acuerdan? ¿Cómo se dice muñeca en inglés? Hicimos hace dos o tres clases que equivocó. ¿No se acuerdan? Ok, muñeca en inglés se dice doll. 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 Ok, muy bien, doll. Se hicimos de trabajo, chicas, recuerden. Hicimos muñeca, hicimos bicicleta, hicimos cometa. Bueno, ahora hicimos. A ver, Mariana. Vamos a continuar. Bueno, ya terminamos con el dormitorio. Dormitorio se dice bedroom. Ok, bedroom. Dormitorio. Bedroom, ok. Cama, solito se dice bedroom. Déjame, amor, déjame. A ver, mis pequeños, díganme, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué es esto? Cama. Eso que está encerrado en el recuadro, ¿qué es? Es un lugar. Baño. 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 Baño, muy bien. Baño. Claro, es un baño. En el baño encontramos también algunos artículos. Por ejemplo, en el baño encontramos un espejo. Espejo en inglés se dice mirror. 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 Ok, mirror. Mirror. Baño se dice bath. Bath. Baño, jacuzzi. Bath. 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 A ver, no encontramos lavamanos por aquí, pero se dice hand wash. No lo veo. Pero lavamanos o lavaderos se dice hand wash. Hand wash. No lo encuentre por aquí, pero bueno. A ver, chicas, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué es esto? Depende de la casa es. Cocina. Cocina. Ok. Cocina. Cocina. En inglés se dice kitchen. 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 muy bien aquí en la cocina encontramos también algunos artículos que podemos ver de la casa por ejemplo por ejemplo aquí en esta cocina tenemos a una caja caja en inglés se dice box box aquí tenemos un reloj reloj en inglés se dice en radio no tenemos ningún problema porque radio repostero repostero se dice muy bien esperemos que el día de hoy hayamos aprendido nuevas palabras si aprendimos nuevas palabras por ejemplo jardín como se dice cama que más aprendimos que palabras reloj reloj también qué palabras más animales nuevos paloma 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 cómo se dice paloma muy bien mariana cómo se dice flor ¿Flor? ¿Cómo se dice flor? Flower Muy bien Muy bien, mis pequeños Esto es todo por hoy Nos vemos a la siguiente Por favor les pediría A los padres Que me pueden enviar algunas fotos En el caso de Ariana Le faltaban dos páginas Pero creo que nos faltan un poco más Me estoy seguro ¿Verdad? Bien, chicas Chau, chau Chau, Mariana Chau, Stephanie Chau, profesor Chau Un beijo Chau